La línea que divide la ficción de la realidad cada vez es más delgada. Los celulares inteligentes, por ejemplo, se fueron transformando a lo largo del tiempo y empezaron a mutarse y a pasarse a vivir también a nuestros relojes o a nuestras gafas inteligentes. Y yo soy de las que creo, Sebastián, que algún día, algún día, tal vez no muy lejano, vamos a terminar así. ¿Así cómo? Vea, así. ¿Qué tal que usted venga a trabajar, Sebastián, ahí metido? Normal. O sea, ¿cuál es su preocupación? A la final uno se podría ahorrar muchas cosas con esto. Imagínate, uno necesita hacer, no sé, unos huevos y le dispara a los huevos y ya quedan listos. O sea, uno podría tener superpoderes, podría llegar al canal volando, no tendrías que cambiarte mucho de ropa porque sería todos los días el mismo traje. Eso no te facilitaría mucho, ni siquiera te tocaría peinarte. No, a mí me gusta peinarme, me gusta ponerme ropa rara, me gusta saberme humana, frágil, que si me caigo me duele y ese tipo de cosas. En fin, pero bueno, más allá de la preocupación, Sebastián, que a mí me puede generar un tema como esos, es un tema que siempre hemos conocido y que ha estado no solamente en la realidad, sino también en la imaginación. De escritores, directores de cine, como por ejemplo, esta es muy probable que usted no se la haya visto, es una película ochentera que seguro usted recuerda en una de esas batallas legendarias del cine. Jurassic Park. No, hombre, Alien vs. Replay. Replay tenía que usar precisamente un aparato como estos, mira. Replay es la tienda que se ve en Colombia. No, no, Replay es ella. Esta tenía que usar, Sebas, un aparato como estos para poderse enfrentar al alienígena. ¿Cómo la ves? Pero es que vos lo estás poniendo muy en ciencia ficción, o sea, muy las máquinas del futuro, pero en realidad ya hay casos donde podemos visualizar ese tipo de máquinas, o sea, obviamente no luchando contra un alien, aunque es lo que nos decía el director ahorita, al final vamos a terminar luchando con aliens, con esos esqueletos, pero finalmente en este momento no se está utilizando para eso. Vamos a mirar esa imagen donde podemos visualizar el primer exoesqueleto en la historia que es llamado Hardiman y estamos viendo justo en este momento en pantalla. Igualmente en el Replay. Fue desarrollado por General Electric y por medio de un sistema hidráulico de motores. Los exoesqueletos serían unas máquinas móviles, una especie de armazón y se adhieren ahí las manos, se adhieren también las piernas y cualquier otro tipo de elemento que uno necesite para poder tener movilidad, o sea, sería como un armazón al que usted le va poniendo un montón de cosas de acuerdo a las necesidades que usted tenga y de esa manera puede tener o mayor fuerza o puede aumentar su movilidad. Básicamente, Seba, así como la etimología de la palabra lo indica, un exoesqueleto es una estructura sólida como nuestro esqueleto, pero que está por fuera de nuestro cuerpo y es un tema que obviamente ha empezado a tomar muchísima más fuerza y vigencia gracias a noticias como esta, en la que los señores de Hyundai contaron hace poco cómo empezaron a utilizar, Sebastián, unos exoesqueletos para hacer que sus trabajadores puedan tener muchísima más fuerza y trabajen con materiales pesados sin hacerse daño ellos mismos. Ellos cuentan en esta noticia que vienen desarrollando este exoesqueleto que permite multiplicar la fuerza de los trabajadores ya que posee dos pinzas en lugar de manos y le permite encargar con un promedio de 100 kilos en cada una de ellas y como decía ahorita, no solamente ayuda a que los trabajadores sean más fuertes y puedan hacer unos trabajos más pesados, sino también a que estén más protegidos para que no les pase nada. Pero sabes que eso no es un asunto que únicamente le está preocupando a la industria, también está llegando a la vida de cualquier tipo de ciudadano o por lo menos con un proyecto que presentó hace cuatro años la gente de la NASA podría ser una realidad para cualquier ciudadano del común. Es un exoesqueleto que se llama X1 y fue desarrollado por el proyecto Robonaut 2 y fue pensado principalmente para que los astronautas puedan ejercitar sus piernas en condiciones de ingravidez. El proyecto está desarrollado por la NASA y por el Institute for Human and Machine Cognition. De esa manera podría ser una realidad, no solo para astronautas, sino que también se podría adaptar, ¿no? No, ya, Sebas, mira, hay una cosa súper bonita, si uno busca, por ejemplo, en Internet el exoesqueleto, es muy probable que aparezca ese o algunos... Míralo ahí primero. O algunos, Sebas, que van a estar precisamente inspirados en ese trabajo que se realizó con la NASA que luego pudo ser llevado a la realidad, digamos, de muchísimas personas que tienen movilidad reducida o cualquier tipo de parálisis en el cuerpo o problema y que les ayuda precisamente a poderse mover mejor, a pararse, a tener más fuerza en su cuerpo, como esta niña, por ejemplo, mira, y aquí está el exoesqueleto, o mira esto, esto es un exoesqueleto y gracias a la NASA es que estos desarrollos también se han instaurado en la vida cotidiana de los seres humanos. Aunque mira que de una constante dentro de todo lo que estás viendo y es que la mayoría son prototipos o son pruebas en algún tipo de usuarios, pero ya vemos que Phoenix sería como la realidad de lo que tendría que ver con el tema de los exoesqueletos. Esta máquina es una creación de la compañía SuiteX y el Laboratorio de Ingeniería Humana de Berkeley y luego de dos años de desarrollo, sus creadores han confirmado que será posible su comercialización. Esto gracias a un diseño modular que le permite ajustarse al tamaño de la persona y solo pesa 12,25 kilogramos. Permite tener una batería con una autonomía de 4 horas de caminata continua a una velocidad de 0.5 metros por segundo y el precio en promedio será de 40 mil dólares. Obviamente tenga en cuenta que uno ve 40 mil dólares en este momento, 120 millones de pesos con un precio muy alto, pero si lo va a comparar con la capacidad de darle algún tipo de movimiento a una persona que tiene movilidad reducida, podría ser un asunto mucho más interesante. Lo que sí es cierto, Sebastián, creo yo, es que este tema de los exoesqueletos cada vez ha ido mezclando más con otras disciplinas y eso tiene un lado muy positivo y muy interesante, pero también creo que se está empezando como a camuflar en nuestra vida cotidiana y nos hacen pensar a nosotros que los famosos wearables son simplemente un juguete, pero en últimas también son exoesqueletos transformados que nos están ayudando, digamos, a desarrollar más algunas de nuestras capacidades humanas. Ya son un hecho, o sea, los wearables ya se venden, ya son una realidad y ya existen, o sea, no es nada como del otro mundo, ni un invento raro, ni el futuro, o sea, ya son un hecho, ya es una realidad. Por eso, Sebas, y gracias a esto usted se mantiene más conectado todo el tiempo, está usted más, no sé, compartiendo información gracias a su celular y eso es precisamente lo que se vienen inspirando algunos para hacer cosas como esta que le voy a mostrar. ¿Qué le parece a usted si le ofrecieran una, así como su wearable que usted tiene en la mano, uno que usted puede tener en la espalda, mi querido amigo, y en sus piernas y que le permitan siempre, donde quiera y cuando quiera poder sentarse, como si uno tuviera una silla incrustada al cuerpo? Eso está muy raro. ¡Mira! Es de verdad, es una especie de silla que está creando, desarrollando la empresa NON, que tiene la idea de llevar puesta una silla que esté acoplada de alguna forma a nuestro cuerpo, como está ahí en la foto, a través de un cinturón, que asegura las caderas y en otro los talones y donde usted simplemente se pueda sentar. Eso está muy raro. Ah, pero por eso es que estoy diciendo. Bueno, entonces estamos diciendo no se puede sentar en cualquier lado. Le voy a mostrar otro que puede facilitarle a usted más la vida, usted que camina tanto, doña Cristina, que algunas veces nos dice, ¡Ah, es que estoy cansada de tanto caminar! Pues le voy a mostrar lo que hizo Carnegie Mellon y la Universidad de Carolina del Norte que buscan con un exoesqueleto reducir un 7% el gasto energético cuando caminan. En este caso se llaman unas exobotas. ¿Y qué quieren? ¿Que uno ya no se canse? Es que ahí es donde yo digo, o sea, claro, me parece súper bien cuando le pueden ayudar a una persona que tiene movilidad reducida, pero si yo puedo caminar, ¿por qué no camino? Y si camino y me canso, ¿es humano? ¿Cuál es el problema? No, pero es que la verdad busca optimizar la forma en que nosotros caminamos y que el gasto energético pues también pueda haberse traducido en acumulación de energía. En este caso, para una persona que simplemente trabaje sentada, pues no serviría mucho, pero alguna persona que puede andar en movimiento sí sería muy útil. Imagínate, una persona como vos que hace largas caminatas por universidades y por la ciudad y todo lo demás, pues sería esto la verraquera y podrías ir cargando cualquier cosa. O sea, te podrías ir incluso peinando mientras llegas al canal, simplemente caminando. ¿No te parecería muy bacano? Ese es el futuro. En fin, mientras... O ir cargando un arma para cuando lleguen los aliens, ya que es la gran preocupación de nuestro director. No, pero no, yo no pretendo cargar un arma ni siquiera para los aliens, por eso no te preocupes. En fin, mientras los exoesqueletos se siguen metiendo poquito a poco en nuestra vida y se van haciendo cada vez más reales hasta que en el futuro probablemente los soldados, por ejemplo, los trabajadores o muchísimas personas simplemente para hacer o aumentar sus capacidades, nosotros le damos la bienvenida a versión beta. Estos son nuestros titulares de hoy. Hoy en versión beta, donde los exoesqueletos superan la ficción, veremos... Un recorrido por el río Magdalena que se volvió un proyecto transmedia lleno de historias y vivencias. Los domos, la nueva forma de proyectar películas y cortometrajes. Y a nuestros virales y recomendados le tenemos una aplicación para entender los ladridos de los perros y un video experimental que fusiona las realidades físicas y virtuales. ¿Sabe usted cuál es la importancia del río Magdalena? ¿Sabe cuántas personas de nuestro país tienen acceso a todo lo que da el río? Pues eso y mucho más se lo contamos a través de historia luego de esta pausa en versión beta. Nuestro folclor definitivamente es muy rico y hay una de esas canciones, Sebastián, que he escuchado por ahí un par de veces, pero que no me sé muy bien cómo es, que es el tono, pero que habla de una forma súper bonita sobre el río Magdalena. Habla un poco de cómo este río une a la gente, de ese río que ha viajado por tantos lugares y que ha unido a tantas personas y que tiene tantas historias en nuestro país. ¿Sabes qué? Si me preguntas sobre ese tema de río, yo soy más de playa, más de mar, o sea, más de otro tipo de actividades, pero hay que aceptar que cuando uno pasa por el río Magdalena, sea cercano en un carro o cuando lo ve desde el aire, es una cosa muy bonita, o sea, es impresionante que una todo un país y que obviamente sea tan importante para el desarrollo de nosotros. Yo sí soy definitivamente más de ríos, ¿sabes? A mí el mar me gusta más bien poco y prefiero mil veces un río. Además, el río Magdalena, Sebastián, tiene muchísima importancia porque fue una de las grandes vías de comunicación hace algunos años, cuando no existían los aviones, por ejemplo, para poder viajar, era precisamente el río que permitía comunicar el Caribe con el interior del país y eso era vital para todos, la economía, la cultura, para todos. Hay una cosa importante del río Magdalena y es que ya cuando uno va a ver la desembocadura en Bocas de Ceniza en Barranquilla, mucho antes ha pasado por altiplanos, ha pasado por cañones, por depresiones, valles, eso convierte a la cuenca del río Magdalena como en una cuenca llena de historias, o sea, llena de un montón de lugares por los que ha venido como dando toda su riqueza. Es que es mucha gente la que se beneficia ahí. Hay datos para los amantes de los datos. 3,685 metros de altura sobre el nivel del mar en el Páramo de las Papas, en el macizo colombiano entre el Cauca y el Huila, nace el río Grande de la Magdalena. Su cuenca abarca más o menos el 24% del territorio nacional, es decir, unos 269.129 kilómetros, comprendiendo 19 departamentos, 724 municipios, 13 autoridades regionales y 4 autoridades ambientales urbanas. En la cuenca del río Magdalena habitan 32.5 millones de personas, que sería el 77% del total de la población colombiana. Adicional a eso, el 75% de la energía hidráulica que se produce en el país es con las aguas precisamente de este río y el 70% de la producción agrícola nacional sale de sus riberas y aledaños. Sus aguas son usadas para el consumo humano, pero también para cultivos y producción industrial y provee el 50% de la pesca continental. Y en ese sentido, Sebas, uno podría pensar que el Magdalena es la fuente del ingreso y de proteína, además, muy importante, de aproximadamente 50.000 familias de pescadores, ya que en su cuenca se encuentran 229 especies de peces, de las cuales 109 son endémicas de esta cuenca, 14 son migratorias, 38 son explotadas como recurso pesquero y 19 son usadas como especies ornamentales. Se preguntará usted por qué damos tantos datos, pues porque al final todo tiene un pero. Ese pero es que en este momento la cuenca más importante, o por lo menos el río más importante de nuestro país, está sufriendo una explotación desmesurada y eso obviamente ha traído deterioro a esta ribera y a todo lo que tiene que ver con el río, pasando por la pesca, pasando por la parte de consumo humano y pasando también por todo lo que tiene que ver con la importancia de ese afluente importantísimo para nuestro país. Sin embargo, Sebas y por fortuna sus habitantes y sus comunidades siguen teniendo una cultura y un folclor riquísimo y eso fue precisamente lo que se encontró nuestro invitado de hoy. Él es Juan Gonzalo Betancourt, periodista y profesor de la Universidad Eafit, quien recorrió además el Magdalena de Punta a Punta. Juan Gonzalo, bienvenido. Bienvenido, Sionbeta, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Como va todo, Juan, y gracias a ti. Sí, contanos un poquito así a grandes rasgos, ¿qué significado tiene en tu vida el río Magdalena o ese río padre de Colombia, cómo se le conoce? Pues no, yo no sé, es muy extraña la relación que yo tengo con el río Magdalena porque yo soy de Medellín, mi familia no ha vivido nunca en las orillas del río, pero yo soy un gran enamorado del río y tuve la oportunidad de recorrerlo desde, como mencionabas, en el Páramo de las Papas hasta Bocas de Ceniza y eso fue una experiencia maravillosa porque estuve 80 días andando de pueblo en pueblo buscando historias. Entonces, para mí el río hoy es una cosa muy profunda, todos los días pienso en él, por ejemplo. ¿Cuál es la razón para encontrar historias dentro del río Magdalena? O sea, hay historias alrededor del mundo, te podiste ir al polo, te podiste ir al Titicaca, al desierto, o sea, algún otro lado, pero ¿por qué escogiste el río Magdalena? Porque en el río Magdalena está toda Colombia, está toda la historia de Colombia. Durante 450 años el río Magdalena, como lo mencionaban, fue la gran autopista por la que se entraba y se salía de Colombia. Ahí está todo. La cuenca, como ustedes decían, agrupa más o menos el 80% del Producto Interno Bruto del país. Entonces, está toda la arquitectura, está todo el folclor, está toda la cultura, toda la historia, la encuentra uno ahí. Y yo quería recorrerme como el país por el río. Y yo no sé, desde que estaba en el colegio tenía ese sueño. Juan, ¿qué es Bajando el Magdalena? Bajando el Magdalena, así bauticé a este proyecto, que fue posible gracias a la Universidad de Afit. Yo soy profesor de tiempo completo de comunicación social de la Universidad de Afit. Y en mi periodo sabático, hace año y medio, me propuse recorrer el río Magdalena. En la Universidad de Afit, les pareció que era una muy buena idea. Y me fui buscando historias. Y en un sitio web que se llama Bajando el Magdalena, BajandoelMagdalena.com, ahí están recogidas buena parte de esas historias. Es un tema de transmedio. O sea, vos no decidiste únicamente vamos a grabar un documental o únicamente vamos a tomar fotografías, sino que decidiste hacer un proyecto completo. ¿Cuál fue la razón para también empezar a unir como diferentes formas de contar las historias y no hacer como, entre comillas, la más sencilla que es ir a tomar fotos y escribir un texto alrededor de...? Precisamente porque, bueno, yo quería ensayar también formas narrativas. Entonces, en el sitio web pueden encontrar fotos de 360 grados o incluso un par de videojuegos muy sencillos que me hice. Por supuesto, las fotografías, por supuesto, los relatos. Lo trabajé por las redes sociales también. Por las redes sociales se generaban unas discusiones interesantísimas. Conseguí amigos por montones a través de las redes sociales y fue muy chévere porque la gente me iba enviando fotografías, me contaba una historia, que mi abuelo trabajó allá, que viajábamos. En fin, un montón de historias que enriquecieron mucho mi relato. Contanos un poquito cómo era la trayectoria, Juan. Te fuiste de viaje, te levantabas un día, cogías tu grabadora de periodista, tu libreta, tu cámara de fotos y qué hacías. Y arrancaba primero a buscar un muy buen desayuno. Los desayunos en el río son maravillosos porque es su buen pescado. Aunque está bastante contaminado el río, uno come en realidad mucho mercurio, por ejemplo, que está llegando a los ríos. Pero aún así esos pescados, esos saben muy ricos. Y empezaba a preguntarle a la gente, bueno, ¿quién me puede contar la historia del pueblo? Entonces, tal señor, y entonces me iba a buscar al señor. O la historia de los pescadores, o la historia de un mito, una leyenda. Y por ahí me iba conversando con la gente. Al final, ¿qué estás descubriendo con este recorrido que hiciste? O sea, pasaste, nos estabas diciendo, más de 80 días haciendo todo ese recorrido. ¿Y qué pudiste descubrir? ¿Qué antes de pronto no habías contactado, que no habías mirado desde la vista de ciudad? Que no conocemos Colombia, que no conocemos Colombia. Por ejemplo, las culturas indígenas, el río está lleno de pueblos indígenas. Bueno, ya no existen, pero le hablan a uno de montones de pueblos que jamás se lo enseñan a uno en el colegio. Las historias de las resistencias, desde las resistencias indígenas hasta gente que está resistiendo hoy a la guerra y al conflicto. Eso es completamente desconocido. Y pueblos completamente olvidados que Oporapa, Salado Blanco, Paicol, unas cosas que yo nunca las había escuchado, ¿cierto? Y eso fue un descubrimiento, fue descubrir a Colombia a través de este viaje. Juan, ahorita hablábamos también un poco del tema de la problemática que hay en este momento y que no es nueva, sino que viene hace algunos años también con el río Magdalena y con las comunidades que viven alrededor del río. ¿Cómo te acercaste y cómo viviste, cómo viste y luego cómo relataste precisamente esa problemática? Sí, hay problemáticas de todo tipo, desde preocupación por megaproyectos, desde preocupación, por ejemplo, que hay montones de pueblos donde el pescado que están comiendo es argentino o chileno. Ya ni siquiera es nuestro. Ya ni siquiera es nuestro porque por la contaminación, por dificultades, no hay subienda, entonces la gente dejó de comer. En Pitalito, en el Huila, me decían, nosotros comemos bocachico argentino, pero ¿cómo así que argentino? Si tienen el río aquí, ¿cierto? Y ocurren un montón de partes del río donde estamos comiendo peces traídos desde otro lado, teniendo una autopista gigantesca y donde hay montones de peces, pero hay zonas donde se ha perdido bastante. Esa es una problemática, por ejemplo, gravísima. Juan, aquí estamos viendo algunas de las fotos del recorrido. ¿Cuáles fueron como esos momentos más emotivos o más interesantes dentro de todo lo que encontraste al hablar del río? Por ejemplo, esto que estamos viendo ahí, estos amaneceres tan espectaculares, esas bandadas de pájaros que pasaban. Este, tuve oportunidad de estar una semana en un barco de estos, en un barco remolcador recorriendo desde Barranca Bermeja hasta Cartagena, llevando la bobadita de 13 mil toneladas de combustóleo, que es un derivado del petróleo. Entonces, hay una empresa que se llama La Naviera Fluvial Colombiana, nacido en Medellín en 1920. Esa empresa todavía está, tuve ocasión de conocerlos, les propuse que yo quería viajar con ellos y me dijeron, pues vengase ahí. Entonces, estuve ocho días en ese barco, en esos ocho días solo me gasté 20 mil pesos y fue porque compré unos peces para compartir con los marineros. Eso fue una cosa maravillosa, levantarse una a las cinco de la mañana, ver esos atardeceres, a las seis y media de la tarde, el cielo espectacular, el sol lindísimo. Yo estaba como en el éxtasis viendo esos paisajes tan hermosos. Bueno, ahorita que hablabas de las formas de narrar, que fue otra de esas búsquedas que hiciste para la página y vos además como periodista y como profesor de comunicaciones, ahorita mencionabas el tema de los juegos, los desarrollaste vos o recibiste ayuda y hay otra característica de la página que resulta ser bastante importante y particular en este momento y es la infografía. Utilizaste mucho también esta unión de la imagen y la información para decir cosas concretas, necesarias, rápidas, básicas. ¿Cómo puede desarrollar estas dos formas? Utilice plataformas gratuitas. Por ejemplo, en este momento estamos viendo un rompecabezas a partir de una foto que yo tomé y entonces es pedirle a la gente que arme ahí, es una chalupa. Entonces aprovechaba pequeños juegos, programas que ya están listos, que es simplemente de una manera muy sencilla adaptarlos y los utilizaba. Y yo hacía concursos por Facebook, entonces bueno, armar la chalupa, el récord está en dos minutos, ¿quién lo hace más rápido? Y un montón de gente se la apuntaba. Yo me demoré cuatro, no sé qué, y jugábamos ahí. Entonces el viaje fue también con la gente que me siguió por las redes sociales y fue muy bonito porque yo les hacía preguntas, ellos complementaban el relato o jugaban o les mandaba fotos, a veces unas fotos muy tontas, pero la gente les gustaba mucho pues la típica selfie, yo no sé, y la gente le encantaba eso. Cuando me mordió un perro, por ejemplo, en el municipio de Ambalema, eso fue el gran éxito, porque la gente quería que yo les contara cómo había sido, que me había mordido un perro y tal, y bueno, fue muy bueno. Y entonces, ¿qué equipos te llevaste? O sea, si nos estás diciendo, listo, tomé fotos, fotos en 360, videos, armé juegos, armé un sitio web, interactué con la gente por redes sociales, ¿te llevaste un arsenal completo de equipos tecnológicos? No, no es tanto, un computador portátil, una cámara profesional para las fotos, dijéramos que quería que eran las mejores, una camarita pequeña para fotos de registro, el celular, una maravilla por el celular, yo me metí a las redes sociales e iba compartiendo y deseché muy rápido el trípode, con esos equipos se defiende uno perfectamente, no necesita en realidad tanto. ¿Y tuviste buena conexión a internet siempre para estar conectado, compartiendo tus cosas? No, ese fue uno de los problemas, por ejemplo, el sitio web lo deseché muy rápido y me fui por las redes sociales, porque aunque el gobierno dice que todo el país está conectado, eso es verdad, pero hay muchos municipios que la conexión es muy mala, entonces, montar, subir una foto, se demoraba 20 minutos, entonces, lo fui dejando. Y hay otros municipios donde es más rápido que en cualquier ciudad, entonces, es unos desequilibrios tecnológicos muy complejos. Y también encontraste en algunos lugares dentro de todo el recorrido que había gente que estaba contando sus historias o que quería contar sus historias y te ayudó en la construcción, o siempre encontraste que había historias por contar y había que enseñarle a la gente cómo contárselas. Las dos cosas, las dos cosas. Mucha gente, por ejemplo, me envió relatos, algunos estudiantes míos, reportajes gráficos, crónicas que habían hecho para clase o no sé qué, que tenían por ahí guardadas, me las enviaban y yo las publicaba en el sitio web. Juan, ¿qué importancia tiene hoy el río Magdalena después de tanto tiempo, después de tanta tecnología, después del desarrollo económico, digamos, más amplio? ¿Qué importancia sigue teniendo un río como este? Para ciudades como Bogotá, como Medellín, que crecieron y fueron fuertes a partir del río, porque pensemos solamente en la industrialización de Medellín o de la propia Bogotá, todo llegó por el río y se conectaba a través de los ferrocarriles. Hoy, a mí me da tristeza porque estas grandes ciudades tenemos olvidado al río, pero hay ciudades que viven del río, Barranquilla y el río es lo mismo, pero igual Barranca Bermeja, que es grandísima, Neiva, las fiestas de San Pedro y San Pablo tienen el río como su gran tarima para las reinas, para la música, para todo esto. Entonces, las grandes ciudades yo creo que lo han olvidado y de hecho, estuve en la desembocadura del río Bogotá, eso es para uno sentarse a llorar, la porquería que es el río Bogotá depositando toneladas y toneladas, uno ve los dos colores del agua inmediatamente. Entonces, eso da mucha tristeza, pero hay otras ciudades cuya vida es el río y pueblos, montones de pueblos. O sea, solo nos acordaríamos las ciudades capitales, las principales industrias de Colombia del río cuando teníamos que hablar de él en números o eso es lo que sienten. Sí, o para proyectos económicos, ahí sí, ahí sí, hay mucha gente que está viendo el río para sacar dinero. Juan, porque pensas que es importante que un periodista, que un comunicador se dedique, ¿cuántos días estuviste? 80 días. Dedique 80 días de su vida o dedique un buen número de tiempo y de días a hacer una investigación como esta y a luego compartirla en una plataforma como la que hiciste. Voy a contar una infidencia. En realidad, inicialmente era un viaje para mí. ¿Un paseo? Un paseo, por supuesto, un paseo. Yo sabía que había una gran importancia, pero a medida que voy encontrando todo esto, empieza a dejar de ser paseo y se vuelve, ahí sí, un proyecto que yo creo que necesitaba compartir con mucha gente, ¿cierto? Precisamente porque hay 7 millones de personas que viven en las orillas del río, 128 municipios, ciudades grandes, unas problemáticas muy interesantes que, por ejemplo, en los grandes medios de comunicación no aparece. Y yo siento esa necesidad pues como de contar eso. Juan, ¿y también vas a sacar un libro de toda esta experiencia o de qué va a tratar el libro que estás preparando en este momento? Sí, dijéramos que el sitio web son historias pequeñas y el libro es el relato grande de viaje con todo lo que me pasó, con los hoteles de mala muerte a los que me encontraba. Con la mordida del perro. Con la mordida del perro, por supuesto. Y un montón de cosas que me iba encontrando muy bonitas. También, cuando uno viaja, la relación de uno con los lugares, con las personas, con uno mismo cambia también. Yo, el último día del viaje en el barco, por ejemplo, estaba tremendamente triste porque se me acababa el viaje. Llegaba al mar y como el viejo poema del viaje a Ítaca, uno desea que el viaje sea largo y que le pasen muchas cosas. Y cuando se acerca el fin del viaje, uno quiere llegar, pero cuando llega le da mucha tristeza porque el viaje terminó. Claro. Entonces, son muchos sentimientos encontrados. Es lo que uno ve, pero también lo que uno mismo se descubre en el viaje. Juan, no sé si sabías, probablemente hace muchos años que estuviste acompañándonos en ver si un beta no te tocó, pero hoy tenemos una sección especial para ti que se llama Preguntas Rápidas para Respuestas Rápidas. ¿Estás preparado? Sí, me asusto. No, nada. Tomás, además de nuestro queridísimo ñoñómetro, Juan, súper fácil, ¿a qué suena el magdalena? ¿Qué melodías evocan sus orillas? Suena cumbia, suena tambora básicamente, pero también hay vallenato, hay música de cuerda, hay muchas cosas y ahora hay rock incluso. ¿Cuál fue? El pescado más rico. El bocachico. ¿Cuál fue el refresco más delicioso? Uno que se me escapa del huila, por las redes sociales me dijeron cuando vaya el huila tiene que tomar, se me escapa ¿Era una gaseosa o era un preparado? No, era un preparado, una especie de malteada pero hecho con, se me escapa el nombre, pero delicioso, la cosa más rica del mundo, me tomé como tres en una sentada. ¿La fruta más rica? La fruta más rica, creo que el mango. ¿Cuál fue el mejor transporte? A caballo. ¿El mejor lugar para dormir? Hay muchos, me encantó la ciudad de Onda, hay que ir a Onda, es un pueblo, es como Santa Fe de Antioquia, como Barichara, estas ciudades viejas, pero son coloniales lindísimas, lindos y muy baratos, entre otras cosas. ¿Prefería la noche o el día? El día, la noche me da un poco de miedo porque de todas maneras en el río todavía hay mucho bandido por ahí y mucho actor armado y me da cierto miedo. ¿Los atardeceres o los amaneceres? En los atardeceres. ¿Dónde encontraste la gente más amable? En todo el río, en 1540 kilómetros, solo me encontré con gente buena, fui un privilegiado. ¿Y los más rumberos? Los más rumberos, creo que estuve en el Festival Nacional de la Cumbia, en el Banco Magdalena y eso fue una cosa maravillosa, yo iba solo, no pude disfrutar mucho, pero bueno. Juan, recordanos por favor dónde podemos ingresar para conocer todo el proyecto para estar tan bien al tanto del lanzamiento del libro con todas las historias incluida la mordida del perro que creo que todo el mundo está pero cuéntelo de la mordida del perro, me imagino que ahí también lo contaste para que la gente te siga. Sí, www.bajandolmagdalena.com Juan, nos encanta tenerte hoy aquí en Versión Beta, mil gracias por acompañarnos, les queda a ustedes la invitación para que visiten la página y para que te sigan en Twitter, ¿qué es? ¿arroba? JuanGoveta, arroba JuanGoveta. Perfecto, Juan, mil gracias. A ustedes. No se mueva a Versión Beta porque luego de esta pequeña pausa le vamos a mostrar el resultado que ya habíamos hablado hace dos años en Versión Beta de Fractal 2014. ¿De qué se trata? No se mueva que luego de la pausa le contamos. Nosotros estuvimos la semana pasada acompañando la primera versión del Latino Dome Fest que se realizó en el Domo del Planetario de la Ciudad de Medellín. ¿Cómo se hace video para este formato? ¿De qué se trata? Y finalmente, ¿cuál fue el resultado? Eso es lo que le mostramos aquí en Versión Beta. El Domo es una superficie cóncava que tiene 360 grados de circunferencia. es la mitad de una naranja por dentro más o menos para que la gente entienda y sobre esa superficie se proyectan imágenes. El Latino Dome Fest es un evento que nos inventamos en el Parque Explora y en el Planetario de Medellín para promover el uso del Domo más allá del cielo, digamos. El Domo es una superficie especial, inmersiva, en el caso nuestro es un sonido muy bueno de 7.1, es una inmersión parecida al 3D o al 4D, pero es muy especial porque estás en medio del universo que se está representando en la pantalla. Bueno, Multiversos es un proyecto que realizamos como colectivo, Juan Herrera y yo, colectivo La Hoja para Domo, es un proyecto especial para Domo en el cual quisimos unir la geometría con el espacio exterior. En la imagen está compuesta de varios fondos, todos hechos en círculos y serían los círculos grandes y son pintados digamos del mismo color o colores similares, pero que queden con una textura diferente. Entonces, a lo largo de la secuencia los fundo, entonces al principio de la secuencia hay un fondo, luego mientras van pasando 10 imágenes más o menos se transforma lentamente al otro y luego digamos al tercero, o sea hay un tercero y regresa al primero. Lo más importante es que se note eso que está hecho a mano, entonces que se note que es papel, que se note que es acuarela y si una secuencia tiene digamos 100 círculos diferentes que se note que son diferentes. Los realizadores audiovisuales y los artistas plásticos estamos acostumbrados a la bidimensionalidad de una pantalla cuadrada, nosotros no estamos acostumbrados a proyectar sobre una esfera y lo interesante de esto es que el espectador tiene un punto visual distinto más allá de digamos el horizontal y el vertical, sino que hay profundidad, una profundidad que además es muy impactante porque te hace sentir como en el espacio o en el universo donde te estamos proyectando. es un formato difícil y nuevo pero como que la posibilidad de la inmersión que da al público la pantalla tan grande y la forma tan diferente que tiene era algo que sentía que debía aprovechar. La primera expectativa es ver el trabajo y cómo va a funcionar como algo que es un círculo pequeño que lo más grande es por ahí de este tamaño cómo se va a ver así. Esa es la primera expectativa cómo va a escucharse cómo va a ser la sensación de realmente estar ahí en el domo viendo. Nos sorprendió mucho que hay gente que con pocos recursos porque realmente para hacer esto animaciones 3D modelaciones de espacio y todo eso se podrían hacer y hay gente que con la bidimensionalidad del dibujo en papel o gente que buscó imagen real o gente que hizo animación de dibujos muy simples sobre el domo y aprovechó muy bien el espacio. Ese tipo de cosas de ilustración básica a mí me parecen sorprendentes. Me llama mucho la atención que la gente haya arriesgado de esa manera y creo que hay mucho potencial. Técnicamente el domo tiene unas dificultades. El tamaño de la imagen que es 4K, el procesamiento de imagen en movimiento en 4K requiere digamos unos computadores muy robustos que permitan procesar eso. Fuera de eso, cuando la imagen ya llega en el archivo 4K en una lista de PNGs, a nosotros nos toca partir esas imágenes para montarlas al domo. Entonces, el procesamiento es lento y cada pieza de Latino Don Pest entre 3 y 4 minutos a nosotros nos implicó por ahí unos 6, 8 días de trabajo cada pieza. Para hacer la primera versión tenemos resultados de muy buen nivel equiparables a los resultados que hemos visto en otros festivales internacionales que nos dieron ideas para poder montar un festival local y lo otro es que llegaron cosas de afuera, llegaron cosas de Inglaterra, de Australia, de la India, llegaron trabajos de China. El segundo puesto es para una obra que muestra la unión entre la imaginación y la contemplación del universo. Es multiverso del colectivo La Hoja de China. Yo creo que el nivel para hacer la primera versión es muy bueno y nos permite pensar y augurar que más adelante vamos a tener muy buena producción para domo en la ciudad y en Latinoamérica, pues en el país. esta foto fue tomada en el 2011 por la NASA. Es una imagen satelital exclusiva que muestra el daño causado por el monstruoso tornado de categoría EF4, el cual arrasó Tuscaluza, Alabama el 27 de abril del 2011. Esta imagen combina datos captados en luz visible así como en infrarrojo para mostrar los daños que no resultan fácilmente visibles en las fotografías convencionales y la tomamos vía arroba mesban. Nosotros hoy repasamos en el programa algo de los exoesqueletos y todo su avance que está permitiendo no solo tener superhumanos sino también que personas con movilidad reducida puedan tener posibilidades de moverse sin problema. Y obviamente le recomendamos la página y el proyecto de nuestro invitado del profesor Juan Gonzalo Betancourt www.bajandoelmagdalena.com para que usted conozca cómo en 80 días se le hizo un maravilloso recorrido por toda la cultura que hay alrededor de un río tan importante como este en nuestro país. Nosotros nos vemos de nuevo mañana a las 8 de la noche con más actualidad de tecnología aquí en Canal 1 con esto que es Versión Beta. Chao, chao.